Las autoridades locales se oponen al intento de la ciudad de Los Ángeles de desalojar el campamento donde se han aceptado decenas de personas que viven en carpas. Las autoridades locales proyectan renovar el parque. Según reportes de prensa, el campamento puede ser desalojado mañana. Los manifestantes piden ayuda para esas personas. Por alguna razón u otra quieren sacar a la gente del parque. Tenemos que entender lo que está pasando. Estamos en medio de una pandemia. Ha habido pocos recursos para la gente que está viviendo en las calles. Autoridades locales han dicho que están buscando dónde albergar a esas personas. Por su parte, los activistas planean una vigilia de 24 horas para detener el desalojo de este campamento.